Este proyecto inicia a partir de la identificación del área de oportunidad de mis estudiantes, que en este caso fue la asignatura de matemáticas. Al inicio de este ciclo escolar con la estrategia Aprenda en Casa, comencé con el diseño de las sesiones para esta asignatura. Entonces también comencé con esta búsqueda de materiales o de recursos que me fueran de utilidad para atender estas temáticas. Al no encontrar exactamente lo que mis alumnos necesitaban o a la manera de trabajo que estábamos acostumbrados, decidí comenzar a crear estos materiales. Me incliné por los videos debido a la facilidad que estos ofrecen para aprender a través de ellos, desde que te ofrecen un audio, te ofrecen imágenes, te ofrecen elementos que te hacen más fácil comprender los temas revisados y sobre todo con esta asignatura que es tan compleja para los niños, que es la matemática. Los ingredientes clave para mis videos educativos son conocer con anticipación lo que necesito que mis estudiantes aprendan. A partir de ahí preparo los materiales que me van a permitir realizar la grabación, ya sean imágenes, presentaciones de PowerPoint, ejercicios, todo lo necesario. Una vez que ya tengo el material, comienzo la grabación. Esta grabación intento realizarla con un lenguaje sencillo, claro, relajado, de confianza, tratando de acercarlos a una clase presencial. Una vez que se realiza esta grabación, viene el momento de la edición. En la edición recorto errores con el audio, agrego la música de fondo, le incluyo viñetas, imágenes, anotaciones, todo lo que haga que el video sea lo más claro posible. Una vez que termino con la parte de la edición, viene descargarlo y subirlo a la plataforma de YouTube, en donde está disponible para que cualquiera que lo necesite pueda utilizarlo. Este proyecto consiste en la creación de videos matemáticos educativos para alumnos de sexto grado. Al iniciar la estrategia Aprende en Casa, decidí comenzar a resolver los desafíos matemáticos apoyados básicamente por estos videos. En ellos se pueden observar orientaciones para abordar la temática específica de ese desafío. No se dan las respuestas del desafío completo, simplemente se brinda una orientación o se dan recomendaciones para resolver esos desafíos matemáticos. Se realiza con un lenguaje sencillo, con un lenguaje relajado, con un lenguaje que ellos puedan entender y que sientan o se sientan cercanos a una clase presencial, como las vivíamos normalmente en la escuela. Entonces, estos videos están en orden, están dentro de la plataforma de YouTube. Trato también de que sean videos cortos, porque es importante en cuanto a la atención que un alumno o que un niño puede ofrecer a esa edad. Entonces, busco muchos aspectos que generen que mis alumnos tengan éxito en la clase de matemáticas a partir de este reposo. El principal reto que me enfrenté fue encontrar el programa adecuado para realizar las grabaciones y ediciones de video. Al principio del ciclo escolar, realicé un pequeño video de bienvenida para mis estudiantes por medio de una reconocida plataforma de videos cortos, pero al ofrecer nada más 60 segundos de video, se me hacía muy limitado poder utilizarlo para una clase de matemáticas. Después, utilicé un programa de edición dentro de mi teléfono, pero también las opciones eran muy limitadas, por lo tanto, preferí no utilizarlo. Ya después de un proceso de investigación y análisis de las herramientas, encontré el programa adecuado para poder realizar estas producciones. Posteriormente, viene un proceso de capacitación, por decirlo así, en cuanto al uso de esta herramienta para crear videos de calidad que mis estudiantes pudieran utilizar. Como docente y a partir de este proyecto, considero que he mejorado mis habilidades para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero más allá de eso, considero que lo que se ha fortalecido en mi perfil es la habilidad para reconocer cómo están aprendiendo mis estudiantes en este momento y qué es lo que realmente necesitan aprender para todo este conocimiento que tengo de ellos poder aplicarlo en estos videos y acercarme más a lo que realmente ellos necesitan en esta complicada situación, en este complicado momento que estamos pasando todos. Entonces, mi práctica profesional se encuentra actualmente buscando nuevas formas de llegar a esos estudiantes, de encontrar siempre la mejor manera de ofrecerles una educación que sea de calidad. Entonces, me encuentro realizando siempre o buscando la manera de aplicar una intervención didáctica pertinente. Los beneficios que he observado en mis alumnos que contribuyen a la construcción de los aprendizajes tienen que ver con que han mejorado en la aplicación de diversos procedimientos o estrategias para la resolución de problemas. De tal manera que es observable que le dan un seguimiento a lo que están aprendiendo y eso también se refleja en los videos en los que le damos continuidad a los aprendizajes esperados y tratamos de recordar en todo momento lo que estamos aprendiendo. Entonces, tiene mucho que ver con aspectos básicos de las matemáticas como las operaciones, como comprender que nos está pidiendo un problema que son necesarios para el aprendizaje de las matemáticas al futuro, las estamos repasando y se están afianzando poco a poco. Entonces, estos videos son realmente un apoyo para establecer las bases de la asignatura. Creo que sin estos videos, estos resultados serían diferentes porque considero que sería muy complicado que mis alumnos estuvieran aprendiendo matemáticas de este nivel simplemente por instrucciones escritas o por audio, sino que al ser estos videos son ilustrados, son explicados, se señalan las cosas, entonces todo es más visual como si estuviéramos en un aula. Entonces, esos resultados se están haciendo notar y espero que mis alumnos continúen mejorando a lo largo de este ciclo escolar. Considero que las ventajas de este proceso para la enseñanza son variadas, pero creo que la principal es la flexibilidad que estos materiales les brindan a los estudiantes para revisarlos en el momento en el que ellos lo necesiten. Por ejemplo, dentro de la plataforma, los temas están ordenados desde el primero con el que comenzamos el ciclo escolar hasta el último que llevamos ahorita. Y en los videos, al realizarse orientaciones claras, sencillas, con un lenguaje fácil de entender, les brinda esa posibilidad a los estudiantes de repasarlo y devolver a ellos cuando necesiten reforzarlos. También ofrece una ventaja para aquellos padres de familia que buscan acompañar a sus hijos durante la estrategia Aprende en Casa, pues están abiertos para que cualquiera pueda utilizarlos. Para lograr estos impactos en nuestros alumnos, recomiendo a la comunidad docente tener apertura hacia las nuevas herramientas de la información y la comunicación. Ya sea que necesiten utilizar una plataforma o un programa, es animarse a lo nuevo, a utilizar una herramienta que tal vez nunca habían tenido acercamiento, pero que a lo mejor les va a ser de muchísima utilidad para atender las necesidades de sus estudiantes. Y también que los estudiantes sepan que hay un docente que está respaldándolos, que está detrás de ellos, que los estamos apoyando a la distancia. Entonces, es más que nada no tener miedo, buscar información, asesorarse, a lo mejor con con pares de la escuela o con docentes que tienen mayor experiencia con estas herramientas. Y creo que entre toda la comunidad docente podemos crear grandes, grandes cosas. ¡Gracias!